Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía E-mail, ser. On WhatsApp la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, el martes 26 presentará dos libros el martes 26, uno relacionado a trastornos depresivos y el otro es un libro médico en guaraní. A la Suna, en el nuevo espacio curricular, Exemiología Médica, Hospital de Clínica Sajonia, el profesor. Dr. Carlos Ferreira Quiñones, encargado de la asignatura guaraní médico, presentará su libro, Tesaira, publicado bajo el sello de las ediciones Zada. La presentación estará a cargo de la Magíster Ladisla Alcaraz de Silvero, ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. La maestra de ceremonia será la profesor Dr. Zulma Trinidad Zarza. En tanto que, a las 11 de la mañana, realizarán el lanzamiento oficial del libro, Trastornos Depresivos, de la etiopatogenia a la terapéutica, publicado bajo el sello de la editorial de la Facultad de Ciencias Médicas, EFACM. El evento tendrá lugar en la Cátedra de Psiquiatría, primer piso, Hospital de Clínicas, San Lorenzo, Estados Unidos pide apoyo de Rusia a Tregua en Siria.